Me siento feliz que ya terminé, lo doy gracias a Dios y esto es un paso en mi vida. Bueno, ¿cuáles son tus planes ahora que culminaste esta etapa? Ir a estudiar a la universidad y después tal vez quedarme trabajando ya un tiempo y después venirme para acá. Bueno, todos quieren volver a su patria, ya sea de visita o a estar permanentemente aquí. ¿Qué es lo que más te hará falta a ti de esta etapa? Estar con mis papás, con mi familia. Bueno, y como padre también queremos saber cómo se siente por su hijo el día de hoy o si le quiere dedicar unas palabras. No, muy contento, agradecido con Dios en primer lugar, con todo el apoyo de nuestros padres, hermanos, familias y pues deseándole que tenga mucha suerte, siempre para adelante, nunca pierda la humildad que él tiene, siempre muy humilde y que se prepare lo máximo que pueda, aprovechar el tiempo cada minuto de su vida. Alicia, cuéntame, ¿cómo se siente al saber que su segunda hija ya se va a graduar? Muy emocionada, sentimientos encontrados. Me imagino, recordando lo que pasó la primera vez, pero sin duda el éxito va mayor, ¿no? Claro, claro, todo para mejorar. Y tú cuéntame, Chihuen, ¿sí? Cuéntame, ¿a dónde vas a ir a estudiar? Ir a Tampa, a la universidad de Tampa. Y me contabas que elegiste una carrera en particular que te encantó, cuéntame, ¿cuál es? Se llama Management y esa es la carrera que quiero estudiar. Los Fonseca también están celebrando el día de hoy. Sheila, cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento muy emocionada. Bueno, estás emocionada, estás feliz y estás radiante, por supuesto. Y les cuento que Sheila está llevando un precioso vestido de Amirat. Amirat también nos viste a Helen y a mí el día de hoy. Y es por eso que el glamour se ha apoderado de nosotras, ¿no, Sheila? Sí. Bueno, Sheila, cuéntame, ¿cuáles son tus planes ahora que culminaste esta etapa? Bueno, yo espero ir a la universidad y estudiar Marketing. Me encanta tu estilo, estás bellísima, pero también me encuentro con el apuesto Víctor. Ellos me van a contar un poco acerca de los planes que se vienen. Cuéntame, cuéntame, ¿a dónde vas a ir a estudiar? Bueno, yo iré a estudiar a Guadalajara, en México, y voy a estudiar odontología. ¡Qué bien! ¿Y tú, Víctor, a dónde vas a ir a estudiar? En los Estados Unidos, y voy a estudiar en Puerto Rico, en Ingeniería Industrial. Chicos, ¿cómo se sienten hoy? A ver si me acompañan. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos ánimos para hoy, Mariel? Pues me siento bien emocionada, pero un poquito nerviosa también al mismo tiempo. Pero esos nervios se van a transformar en muchísima alegría. ¿Y tú, Víctor, cómo te sientes hoy? Aliviado también, o sea, te hicimos un triunfo, una meta y vamos a ver lo demás. Metas que se deben celebrar, chicos, así que felicidades, disfruten de su noche. Y sin duda, nosotros en Iconos Mac tenemos todos los detalles y los vamos a tener de estas y más celebraciones que se vienen para la Escuela Internacional San Pedro. ¡Gracias!